Hoy vamos a hacer qué tan inteligentes son mis amigos, en este caso hoy va a ser mi esposo, parte 3 Baby, tengo dos palabras en inglés que se pronuncian muy similar, tomadas a decir ¿Cuál es la diferencia entre face y face? Las dos son cara Una es cara y la otra se dice face Pongan en los comentarios si saben cuáles son las palabras Y yo sé que Santiago sabe inglés y yo también soy inglés Pero es que este tipo de cosas como tan detallistas como que de verdad llevar tu nivel de inglés a otro nivel Solamente se hace con mucha práctica y con una buena academia de idiomas Que incluso aquí cerca de mi casa hay una que se llama Smart Ellos tienen varias sedes en diferentes lugares Ellos te enseñan diferentes idiomas, no solamente inglés Y te llevan a otro nivel Si quieres que tu idioma ya sea el inglés, el francés, el que sea que estás estudiando sea bueno Pero lo quieres mejorar para que sea excelente, acude a una academia Baby face No sé, en serio, ya dime Te voy a dar una pista Face one, face two, face three ¡Ay, fue de pucha fácil! ¡Viene mi amor! ¡Viene mi amor! ¡Viene!